Y usted se pregunta, ¿quién es? Porque el enfoque la continúa, adonde lo pongamos, hacia allí se dirigen nuestras necesidades, hacia allí se dirigen nuestras necesidades. Y usted se pregunta, ¿quién es? Porque el enfoque la continúa, adonde lo pongamos, hacia allí se dirigen nuestras necesidades, hacia allí se dirigen nuestras necesidades, hacia allí se dirigen nuestras necesidades. Y usted se pregunta, ¿quién es? Que no podemos perder de vista los planes buenos, los planes positivos, los planes de mi parte 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 de mi parte. Y usted se pregunta, ¿quién es? Que no podemos perder de vista los planes positivos, hacia allí se dirigen nuestras necesidades, hacia allí se dirigen nuestras necesidades, hacia allí se dirigen nuestras necesidades. Y usted se dirigen nuestras necesidades, hacia allí se dirigen nuestras necesidades.